Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a las noticias News 623. Comenzamos con la información. Trump prometió publicar datos impactantes sobre la votación en Nevada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que está listo para brindar a los ciudadanos estadounidenses información impactante sobre el proceso de votación en el estado de Nevada. Nevada es una fosa séptica de votos falsos. Matt Schlapp jefe de la Unión Conservadora estadounidense y Adam Paul Laxalt miembro de la sede de Trump en Nevada están encontrando cosas que, cuando se publiquen, serán absolutamente impactantes, escribió el mandatario en Twitter. Anteriormente, miembros de la sede de la campaña de Trump enviaron una apelación a la oficina del fiscal de Nevada, indicando que 3026 personas que no viven en el estado votaron por correo allí. El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, calificó la denuncia de basura. Amigas y amigos se le está removiendo las cosas a John Biden ya que Donald Trump entregó todas las pruebas suficiente a la Corte Suprema de Justicia en los próximos días. Esta película termina, muchos los que están celebrando la victoria de Biden van a quedar con los crespo hechos como dice el dicho el que ríe de último ríe mejor por eso Trump dijo estas palabras los que apoyaron a Biden se van a arrepentir. Hasta aquí la información corta y verás suscríbete a mi canal le dan a la campanita para que les lleguen sus notificaciones.